Desde hace algunos días, el Colegio Público Palenque de nuestra localidad se viene sumando a la conmemoración del 8 de marzo con diferentes actividades diseñadas desde la Coordinadora de Igualdad del Centro. A través del Plan Impulsa, en el día de hoy, el patio del colegio acogía una jornada de deporte en igualdad dirigida a las alumnas y alumnos de quinto y sexto de primaria, a los que se ha propuesto a modo de gincana la práctica de diferentes disciplinas deportivas por las que han pasado todos los pequeños. Como manifestaba el propio director José Manuel Caro, ante el difícil curso que se está viviendo este año ha sido una satisfacción para esta comunidad educativa poder contar con una iniciativa como esta que supone un alivio para sus destinatarios. Hoy es un día de deportes en igualdad y con tres tipos de actividades, de talleres, está dentro del programa Impulsa este año es el segundo año que participamos, el año pasado también participamos y tuvimos algunas actividades, el huerto y actividades también de pintura y decoración de lo que es el centro por dentro y este año hemos optado por otro tipo de actividades más lúdicas. Dado que este año no hemos podido salir, pues lo de fuera lo hemos traído adentro del colegio. Además de organizar una actividad divertida para ellos, el principal objetivo de la misma es seguir educando en valores de igualdad, por lo que en el calendario de Palenque están muy presentes con memoraciones tan relevantes como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer o el 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, entre otras. Con el objetivo de que nuestros niños y niñas adquieran esa perspectiva de género que es tan necesaria ahora mismo y lo hacemos a través de estas actividades y conmemoraciones de los días y dentro de estas actividades que tenemos a lo largo de todo el curso se han estado realizando en cada aula rincones activos, violetas. Luego también se van realizando diferentes conmemoraciones como en el día 25 de noviembre, el día 11 de febrero con el Día de la Niña y la Mujer y la Ciencia y ahora el día 8 de marzo, como bien ha comentado nuestro director, dentro de este mes pues se realizan varios días, varios talleres y entre ellos están estas actividades coeducativas que son deportes coeducativos y forman también parte de todas esas actividades que queremos plantar esas semillitas de la prevención de la violencia de género y esa corresponsabilidad. La yincana instalada en el patio del centro y disfrutada por todos estos alumnos ha estado conformada por una zona donde por primera vez han podido practicar el tiro con arco poniendo a prueba la puntería. En otro espacio se encontraba el futbolín humano en el que los participantes, con los ojos cerrados, han tenido que desarrollar otros sentidos para hacer gol en portería. Y por último, como la valentía tampoco es cuestión de género, la tercera actividad ha sido superar el miedo a la altura escalando hasta lo más alto de un rocódromo. La primera en atreverse ha sido una chica, Laura. Laura ha sido la primera en subir, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No sé. ¿Te ha dado miedo? Sí. ¿Un poquito? Sí, sobre todo con esa vida arriba. ¿Pero has subido hasta arriba? Me ha costado. Me ha costado. ¿Pero eso qué significa? Que todas y todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí. Que si uno quiere no puede conseguir, ¿no? ¿Qué mensaje daría hoy en estas actividades tan especiales que está organizando el colegio? Que nunca digas que nunca puedes. Muy bien, Laura, muchas gracias. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Es una semillita, poquito a poco, y que tanto esos prejuicios de niña tú no puedes, ¿no? Pues niña tú puedes, igual que puede un niño. Exactamente lo mismo. Y bueno, desde el colegio se trata de todo eso. Nosotros, bueno, esta mañana las madres muy contentas y bueno, yo como director y como compañero de aquí del colegio, nada más que verles la cara de alegría a nuestros niños cuando han entrado esta mañana y han visto este despliegue, pues yo ya me siento pagado, ¿no? Como se suele decir. Así que muy contento por ello y esperemos que pasen hoy un día, digamos, en armonía y que vean que todos somos iguales, que todo el mundo podemos hacer las mismas cosas, sea niño o niña. Además de esta jornada, el Día de la Mujer también se ha llevado a otros niveles del centro con diferentes iniciativas. Además de estas actividades se han realizado en infantil y en el primer ciclo, actividades con otras empresas también, a través de la dotación económica, con nuestra participación en el pacto de Estado contra la violencia de género y también hechos de Estado realizados actividades para mejorar esa perspectiva que tienen en relación a la igualdad de género y sobre todo la corresponsabilidad, el buen trato como semilla preventiva de esa violencia de género. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tendrá continuación en Palenque el próximo 25 de marzo, centrando dicho día en la ciencia y la mujer con el desarrollo de diferentes experimentos.